Hoy vamos a bailar el taxi Empezamos con tres caminatas ¿No sabés hacerla? Busca mi perfil Y ahora vamos todos con cadera Pero esto va a hacer que el taxista casi nos atropelle Entonces hacemos un rulo gigante Agarra el volante, agarra Me esquiva, me esquiva Me peino Señala, señala Me mira y wow Lo dejo enloquecido Cruza, abre, olita Entonces me señala Bailo Pero no sé si acepto Entonces me peino Y bailo con cadera Y si la chica se subió al taxi o no se subió al taxi Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero Visa, qué chula, lula Con culo de mula Seguí para aprender más bailes ¡Suscríbete al canal!